Yo soy Manuel García Estrada y soy el hijo del rayo. Y como sabes, también soy el constructor del Coffee Fest México y del dueño de Rococo Café y el director de la Academia de Artes y Ciencias del Café. Me gusta el café, como podrás notarlo. Estoy muy comprometido con toda la cadena de valor. Quiero decirte que las cafeterías son muy importantes para nuestra industria. Las cafeterías son un centro fundamental de desarrollo cultural, artístico y de comunicación entre las personas. Hay enormes cafeterías a lo largo de la historia de la humanidad que han sido puntos detonadores de revoluciones, cambios, contracultura y en alguna ocasión se les llamó incluso a las universidades del pelique porque por un pelique que gustaba el café, podrías escuchar a los grandes académicos, filósofos o artistas desbatir de muchos temas. Las cafeterías además tienen una cosa que es también muy importante, el servicio que se da a través de los meseros y los baristas. Las cafeterías de especialidad básicamente trabajan con baristas que también hacen de meseros. Pero ¿cuál es el papel de los baristas ahora que nos acercamos al primero de abril, día del barista? El barista te habla del café, de la historia que está detrás, de la familia que lo produjo o del productor que está en su labor todo el tiempo en el campo preparando todo ese grano para que llegues a tu taza. El barista es el gran vendedor, es el fundamento por el cual nosotros podemos comercializar café de manera directa en las más de 70 mil barras de café en todo el país. Las cafeterías tienen que además dar un extraordinario servicio, pero en el caso de las cafeterías de especialidad, el servicio incluye formar y capacitar a los consumidores para que sepan distinguir las calidades del café y por supuesto siempre estén consumiendo lo mejor. Y lo mejor implica también un costo más alto, que ello también ayudaría al comercio justo, ya que los productores, a los beneficiadores e incluso los tostadores se metan con mucho más ganas al tema de la industria y cuidan lo que tú llevas a la boca. Así que cuando llegues a una cafetería, recuerda que el barista debe ser altamente competitivo no solamente en la preparación, sino en la manera que se comunica contigo. No por nada las cafeterías somos el lugar en donde se inventaron las propinas. ¿Por qué? Muy sencillo, la gente llegaba a tomar café y el barista le escuchaba a los clientes, les daba nuevos brillos para la vida y evidentemente la gente decía oye, este hombre o esta mujer no solamente me preparó café, me preparó para el día, me prepara para la vida. Así que deja propina, deja propela.